Desde que ella se marchó no he parado de llorar Mi corazón la extraña cada día más y más Es que sin su amor no sé qué voy a hacer Estoy enloqueciendo desde que ella se me fue Me hace falta oír su risa, extraño su mirar No me resino a la idea de no verla más Es que ella era la chica que me hacía temblar Mi pobre corazón se muere de dolor No hay un segundo que yo no piense en su amor Es que nunca nadie yo amaré como la mía ella No, no, noche de tristeza, madrugadas de dolor Tarde de tortura desde que ella me dejó Daría lo que fuera por volverla a besar Ayúdame Dios mío que ya no aguanto más No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez ¿Por qué? Si el mundo es tan grande ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Negra, como te extraño Y en Popayán Camila Pino Mi niña Ella era mi aire Al respirar Mi razón de amar Mi universo Era solo ella La que quiere el corazón La que amo con pasión Me mata a mí la pena De saber que no volverá Y que nunca más A mi lado estará Como sufre mi pobre alma Desde que ella ya no está Soy un muerto en vida Para mí no hay alegría Todo es tristeza No sé qué voy a hacer Sin su amor Es que ella era todo Todo para mí Daría lo que fuera Por volverla a besar Por tenerla a mi lado Como extraño yo sus besos Como extraño yo su piel Daría lo que fuera Por volverla a ver ¿De qué otra vida vas a comenzar? Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el pecho Recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Gracias por ver el video